Yo no hago negocio con mi alma, sigo donde he sido con calma Escucho muchas veces que me hablan, perdidos entre ángeles y diabla Yo no hago negocio con mi alma, no quiero más deuda con el karma No creo ni en dinero ni en palabras, pagando el precio valga lo que valga Buscando en todas partes todo el día, el arte sale de la porquería Basura que los corazones guardan, que cada tanto viene bien limpiarlas Y yo acá adentro todo el día, grabamos un par de horas, bajamos a la avenida La M no es McDonald's pero es el menú del día Ella me dijo que no, que si venía no comía Nos quedamos acá comiéndonos hasta el otro día Yo que no negocio mi energía, con gilio no me asocio, beba acá la empresa es mía Mía y de mi gente lo que es mal, me confían mis hermanos los que están cuando es nada Esto es vida y no, no, sobran tentaciones en la esquina y no, no Ni una vacuna me lajería, no, no, no cambio por nada esta vida, no, no Yo no hago negocio con mi alma, sigo donde he sido con calma Escucho muchas veces que me hablan, perdidos entre ángeles y diabla Yo no hago negocio con mi alma, no quiero más deuda con el karma No creo ni en dinero ni en palabras, pagando el precio valga lo que valga Tengo a la mala cara, cara tiroteando Tengo mi cara, tantas balas esquivando Y todos quieren ser amigos en la altura, todos quieren un reloj pero poco por voces puras, no, ok Yo que nunca llego tarde a mi locura, siempre encuentro algún horario como pa' buscar mi cura Acá ya las noches se pasan y yo que no puedo frenarlas Ella que me llama y me pide que vuelva a salvarlas, ok Y yo que de lo que me dio no me voy a olvidar más, quiero un mes Y yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Sigo donde he sido con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Sigo donde he sido con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma